¡Bienvenidos a las superestrellas de la lucha libre sábado! Hoy aquí la amenaza Brian se enfrenta a The Precious One Gilbert. Hay regaños que hacen efecto palo positivo. Orlando Toledo le envía mensaje a Mr. Ray Dings, Ray González. El juego, el campeonato mundial junior completo. La juventud, el links y el niches se miden. A la fuerza y experiencia de Mr. Big and Chicky Star. Continúa el feudo entre Johnny Ringo y el diabólico. Lo que está pasando en WWC con más información de lo que nos lleva mañana domingo a las 4 de la tarde a la cancha de Imari Sandini Martín, en la sede del Departamento de Recreación y Deportes, en la parada 26 y media de Santurce y mucho pero mucho más. Esta es la acción 100% garantizada de WWC que comienza ahora. ¡Gracias! 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 A los máximos que están ahora mismo los tengo por Estados Unidos viajando, defendiendo los títulos y aquí están ellos llorando y miren, entonces se atreven, se atreven a meterse con nada más y nada menos el Mr. Big y la leyenda, la leyenda de Chicky Star. Oye, de verdad son atrevidos los que son. Exactamente, que aprovechar mañana a las 4 de la tarde en la cancha, bajo techo, Imari Sandini Martín, en la parada 26 y media de Santurce, con la acción 100% garantizada, con tremenda cartelera que van a estar presenciando mañana allí a las 4 de la tarde. Oye, tienen que darse cita a todos esos que dicen ser fanáticos de gente como Los Niches, esto, Elix, todos esos mocosos, yo creo que ellos lleguen porque tengo una, pero tengo una lista, tengo una lista, Whistle, que cuando yo salga mañana en esa cancha de Imari Sandini Martínez, van a saber de qué se trata Orlando Toledo. Exactamente, tipo, y a todos los fanáticos, como no recoger el hasta, es mañana a las 4 de la tarde, no esta noche, mañana a las 4 de la tarde, la acción 100% garantizada en la parada 26 y media en la cancha, bajo techo, Imari Sandini Martín, allí en Santurce, no esta noche, mañana a las 4 de la tarde. Sí, allí los que tuvieron la semana pasada, dieron acto de presencia de qué hizo y qué dijo Orlando Toledo, que más adelante, Whistle, te vas a estar enterando de un par de verdades que yo sometí ese día. Pero ahora mismo, como puede ver aquí el árbitro, mire, que es cuestionando a Chiqui Stalde, que lo tiene que tocar, oye, más honesto, Chiqui, no puede ser, oye, siempre. Es lo malo de los árbitros de aquí, o sea, no, no, esa desconfianza, y aparte esas también tienen una corrupción que parece que se le está pegando a todo el mundo. Siempre, yo he denunciado públicamente la inactitud de los árbitros en WWC, se nota siempre parcializado con el bando técnico, pero nada, vemos como Mr. Big, en red de la lucha libre, Chiqui, están haciendo lo propio, dándole una lección de lo que es lucha libre, profesional, a estos dos pillos de playa, el Lynx y el Nietzsche, que andan definitivamente desmolarizados completamente porque ya no son los campeones mundiales pareja. Oye, se nota cómo sufre, tienen un desespero tan grande para poder retar nuevamente a mis campeones, porque sí, hay que decirlo así, mis campeones mundiales, los máximos, que nuevamente, o sea, tengo que repetir, están alrededor de los Estados Unidos, representando, no tan solo WWC, sino también Orlando Toledo, o sea, los tengo allá pegados, o sea, vengo con unas cosas aquí en WWC, que desde que llegué aquí he plantado banderas y no me voy a quedar con nada de nadie, pero tremendo esa, mira, mira para allá, es que Mr. Big, de verdad, es lo más grande que es. Pero se mete la actitud del árbitro, o sea, yo conté ocho, y el árbitro dice con todos, o sea, por eso es que yo me molesto, pero qué bueno que hay una persona objetiva y vertical, como el lado Toledo, en la narración y los comentarios de este su programa, superestrella de la lucha libre sábado, que entiendo que me da la razón en todas las anormalidades y regularidades que estamos viendo en cuanto a los árbitros se refieren. Oye, pero eso no hay que discutirlo, Wiser, tiene toda la razón, si ahí parece que ellos tienen bloques en los brazos, o sea, se lo piensan mil veces para contar, pero no quiero, o sea, quiero nuevamente recordar que mañana domingo, mañana domingo, la cancha va a haber hecho de Limar, Santini y Martínez, van a pasar muchas cosas, Wiser, van a pasar muchas cosas, y no me voy a hacer responsable para nada, pero mira, ahí dándole codazo, ¿por qué tiene que dándole codazo? Esto es lucha libre. Golpe, entiendo, yo muy bajo, pero mira para allá cómo este hombre en Link se aprovechó su velocidad, vamos a verlo en cámara lenta nuevamente, tremendo el castigo contundente, se lo llevó en esa vez, este es muy bien aplicado, hay que destacar, aunque no me cae muy bien, que estos dos babosos, los P.J. Playa, Links y Nietzsche, tienen la habilidad y la facultad de, de su movimiento rápido, confundir a cualquiera de sus oponentes. Oye, pero mira, Chique ahí diciendo que quiere un atreo, quiere hablar, discutir, pues sabe que Chique es un hombre de negocio, y mira cómo este Nietzsche lo recibe, dándole puño, porque ni con la mano abierta, es con puño, eso para mí es una falta de respeto, y estos árbitros, yo voy a tener que hacer algo. Una falta de respeto, Krasa, de parte del Links, y el Nietzsche, en este momento que está en el cuadro de gastro, agrediendo a Marzalva, el rey de la lucha, Levi Chiquistán, un Chiquistán con un hombre serio, con una gran aportación, aquí a Puerto Rico, un hombre, que como tú dices, es casi santo, se puede declarar santo prácticamente, mira cómo lo recibe, con una pata innecesariamente, tratando de buscar el conteo, ahí tú puedes notar el desespero que tienen estos dos muchachos, tratando de nuevamente subir esa escalera, para poder enfrentarse a mis campeones, pero se le va a hacer muy difícil. Obviamente están completamente desesperados, vemos ahí cómo están llevando la mejor parte del encuentro, en este momento, el Links y el Nietzsche lo lanzan, y tremenda patada que recibe el Nietzsche de parte de Mr. Big, wow, y ahora confusión del cuadrilátero, lado Toledo, muy difícil llevar las incidencias en este encuentro, Chiquitán está fuera, el tremendo reventor con el Nietzsche, y ahora está Mr. Big haciendo lo propio con el Links, esto, mira lo que está sucediendo, lado Toledo, entiendo que van a llevarse la victoria. Sí, sí, es que ahora mismo se ve más que claro, ahí está Chiquitán donde nos instrucione a Mr. Big, pero no entiendo qué le pasa a Mr. Big, por qué le pasa a Mr. Big, que no siguen las instrucciones de Chiqui, ¿qué está pasando? Yo entiendo que a Mr. Big no le hace falta usar, eso que acabamos de ver sobre el cuadrilátero, para llevarse la victoria ante estos dos luchadores. ¿Pero qué es eso? ¿Estuviste tan rápido como contaron? Es que yo me molesto, mira, mira señor director, yo creo que mejor vamos a una pausa, y continuamos con Superestría de la Lucha Libre sábado, porque definitivamente, estas cosas que estamos viendo, en verdad que no, ganan de una forma irregular, y como que ahora están tratando de humillar a Mr. Big, eso es antideportista, hay necesidad de eso, pero Chiqui le dio una instrucción, vamos a hablar en la pausa, vamos a una pausa director, y continuamos con Superestría de la Lucha Libre sábado. Superestría de la Lucha Libre le envía mensaje a Mr. Ratings Rey González, y en juego el Campeonato Mundial Junior completo.